Saludos, en esta ocasión vamos a analizar una funcionalidad de Premiere vinculada a la gestión de los archivos Proxy. En primer lugar, ¿qué son y para qué sirven los archivos Proxy? Cuando trabajamos con archivos de vídeo de gran tamaño y poca compresión nos podemos encontrar con circunstancias o con situaciones en las que nuestro computador no sea suficiente para poder trabajar con esos volúmenes de archivo, con esas resoluciones de archivo. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando estamos trabajando, por ejemplo, en archivos 4K, cuando estamos utilizando archivos de cine digital que tienen muy baja compresión o incluso van sin comprimir, como hacen los archivos que generan las Blackmagic, por ejemplo. En definitiva, archivos que con la configuración actual de los computadores personales que tienen más o menos 8 GB de RAM y procesadores con un i5 o un i7 los procesos de trabajo se hacen muy lentos y muy incómodos y muy poco eficientes. Algo que puede ayudarnos a mejorar el rendimiento del equipo es bajar la resolución de los monitores, previo y programa, en la medida que nos deje Premiere. El problema está en que cuando empezamos a aplicar efectos y a realizar cambios o combinaciones de imágenes no es posible trabajar de manera fluida y el computador se traba. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, Adobe Premiere, desde la versión Creative Cloud 2015, permite la creación de archivos proxy, que son copias en baja resolución de los archivos originales que permiten el trabajo fluido en proyectos muy robustos y que justo antes de la exportación serán sustituidos por los originales. El flujo de trabajo, el proceso de trabajo, es muy sencillo. Lo primero que hacemos es abrir Premiere y bien sea en la primera pantalla que nos aparece cuando abrimos un nuevo proyecto de Premiere y lo configuramos, bien sea desde la opción de preferencias del proyecto, cuando ya lo tenemos creado, podemos configurar los ajustes de la ingesta para hacer el nuevo proyecto. Acá en la derecha aparece ajustes de ingesta. En esta zona vamos a poder configurar algunas opciones para ver cómo podemos gestionar esos archivos proxy. Cuando activamos el cuadro ingestar, podemos configurar o personalizar los ajustes de la ingesta. Vemos que aparecen cuatro opciones, copiar, transcodificar, crear proxys y copiar y crear proxys. Esta manera de trabajar, aparte del tamaño de los archivos, está pensada para que gestionemos los archivos directamente desde la carpeta y con estas opciones vamos a generar una copia de seguridad de esos archivos independientemente de cómo lo gestionemos en el sistema operativo. Mi consejo es que siempre importemos primero los archivos desde la tarjeta hasta un disco duro dejando la tarjeta libre para poder utilizarla en otras grabaciones. Una vez que tenemos los archivos, ya sean 4K, cine digital, etc., dentro de nuestra copia de respaldo en un disco duro, vamos a poder hacer cualquiera de estas opciones. Si seleccionamos la opción de copiar, Premiere hace una copia de todos los archivos que vayamos a importar al proyecto. Por defecto guarda la copia en la carpeta del proyecto, pero podemos variar la ubicación hacia cualquiera de las que ofrece Premiere o incluso definir una personalizada. Esto se utiliza sobre todo cuando estamos editando imágenes grabadas directamente desde un dispositivo, una tablet, un celular, cámaras tipo GoPro. Con esta opción nos aseguramos de hacer una copia del material, aunque como ya he comentado, es imprescindible hacer una copia de respaldo para tener siempre el control sobre el material. La opción de transcodificar nos permite cambiar el tipo de archivo, transcodificarlo y ubicar el archivo generado en una nueva ubicación. En ajustes preestablecidos deberemos seleccionar el códec que más nos interese dependiendo del equipo que tengamos y el tipo de proyecto que vayamos a gestionar. Yo recomiendo la opción H.264, puede estar muy bien, pero hay que tener en cuenta la fuente de las imágenes que vamos a transcodificar. Esto puede ser útil cuando estamos trabajando con archivos poco habituales o con extensiones extrañas, con los que quizá Premiere no se comporte todo lo bien que debería la línea de tiempo y el flujo de trabajo al final se hace muy pesado. Cuidado, esta opción no vale para cambiar la extensión de un archivo que Premiere no reconoce. Eso lo vamos a tener que hacer con otro tipo de software. Bueno, llegamos a la tercera opción que es crear proxies. Esta es la opción más interesante para el tema que estamos analizando hoy, ya que va a generar esos archivos en baja resolución que nos permitirán trabajar con menores exigencias técnicas cuando estamos trabajando con archivos muy robustos o con mucha resolución. Una vez hemos seleccionado esta opción, debemos configurar el ajuste preestablecido en función del codificador con el que estamos trabajando. Aquí también vamos a depender del tipo de cámara, la resolución, etc. Y teniendo en cuenta la relación de aspecto, si es 16-9 o 4 tercios, dos de los estándares que hemos visto u otros que pudiéramos tener en los formatos específicos de cine digital. Como normalmente vamos a trabajar con una imagen en 16 novenos, es suficiente trabajar con un proxy generado a 720 que mantenga esa relación de aspecto. Así se generará un archivo de 1280 x 720 con la misma proporción de 16 novenos, pero mucho más liviano para Premiere que el archivo, por ejemplo, original de 4K. Y por último, aparece la opción de copiar y crear proxys. Esta es una opción similar a la anterior, pero con el añadido de que Premiere va a crear una copia del archivo original en la carpeta del proyecto. Esto seguramente será muy útil a la hora de terminar el proyecto, porque nos aseguramos que si hemos cambiado de computador o de unidad de disco, los archivos originales van a estar siempre a buen recaudo. Yo para este ejemplo me voy a quedar con la opción de crear proxys y con una opción de 720. La primera, la de GoPro, está muy bien. Le damos a aceptar y ahora cuando importemos, yo aquí tengo una carpetica con mi raw footage en 4K para poder hacer esta prueba. Cuando arrastramos estos archivos, una vez que son interpretados, se va a iniciar una reconfiguración del archivo y crear un archivo en proxy. La creación de archivos en proxy no es un proceso invasivo y podemos seguir trabajando mientras se lleva a cabo. Vemos que además se abre Adobe Media Encoder, ya que la transcodificación de los archivos originales en 4K a los archivos en proxy se va a realizar a través del software Adobe Media Encoder. Para ver esta ventana de progreso, es tan fácil como ir a la opción Window y activar esta ventanita de progreso. Vemos como en el Adobe Media Encoder se han cargado dos archivos que se están convirtiendo generando ese archivo en proxy. Yo lo voy a pausar para que no me ralentice mucho el proceso y vemos que en la ventana de progreso aparecen también los archivos esperando. Veo que la información de este archivo es 4K, tiene 4.096 x 2.160 píxeles, con un píxel cuadrado, necesito hacer una proporción un poquito más liviana para poder gestionar estos archivos. Una vez que el proceso haya terminado, podemos gestionar los archivos utilizando el archivo master o el archivo proxy que nos permitirá que nuestro computador vaya mucho más ágil. También es importante tener en cuenta que como hemos configurado el tipo de ingesta del proyecto, todos los archivos que importemos van a sufrir ese cambio, por lo que se recomienda la creación de un proyecto específico para este tipo de operaciones. Como un aspecto curioso, podemos analizar la secuencia que nosotros hemos creado, vemos que la secuencia en realidad tiene las mismas dimensiones que el archivo nativo, pero en realidad no vamos a estar trabajando con los archivos nativos, sino con una copia en baja resolución de ese archivo nativo. Otra opción para crear los archivos proxy desde los archivos originales ya importados en un proyecto, o sea, cuando no hemos configurado el proyecto desde el principio, es crear los proxys a partir de una selección de archivos, por ejemplo en este caso, selecciono estos dos y puedo crear proxys o anexar proxys si ya los tengo previamente creados. Cuando se abre la ventana de ajuste del proxy, debemos seleccionar de nuevo el formato o códec de ajuste, la resolución y la relación de aspecto y se crearán ya los archivos proxy. También puede ocurrir que si ya hemos editado con los archivos originales, queremos sustituirlos por los archivos proxy en el timeline, pero si hemos dicho que nuestros archivos van a estar con su resolución original dentro del proyecto, que la secuencia que se ha creado lo ha hecho en base a la resolución de los archivos originales, ¿cuándo sabemos que estamos trabajando con proxy y cuándo no? Aquí lo podemos ver mediante el botón conmutar o activar y desactivar proxy. Para eso, si no tenemos el botón activo, podemos ir en el monitor de programa a la ventanita de añadir botón y bajarnos este de conmutar proxy. Cuando añadimos este botón, una vez que está en azul, estamos trabajando a través de los proxys, cuando está en blanco, estamos trabajando con los archivos originales. En cualquier caso, van a ver cómo el cambio se nota mucho y también tengan en cuenta que en la exportación siempre vamos a partir de los archivos originales, ya que en realidad estamos trabajando en una secuencia de 4K con archivos 4K. El proxy solo es una copia de visualización para que podamos aplicar esos efectos, para que podamos hacer esas operaciones de postproducción en computadores que tienen muy poquita potencia y con los que, obviamente, también podemos trabajar llevando a cabo proyectos en Premiere profesionales o con imágenes en muy alta resolución. Como ven, es muy sencillo de configurar los proxys. Espero que puedan practicar. Tienen en el correo electrónico los links de Frameline desde los cuales se pueden descargar los archivos en 4K para poder hacer estas prácticas. Espero que el tutorial les haya servido. Un cordial saludo y feliz día.